hola qué tal cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo el día de hoy vamos a jugar plantas contra zombies o plantas versus zombies el clásico de clásicos sí aquí ahora el otro ojo hola bailar hola cómo están aventura estamos en el email 2-1 ahora ahora nos toca emprender una nueva un nuevo viaje una aventura no quiero ver si en algún lugar estaba la carta que nos había llegado antes nos dijo que iban a saltar por la noche por eso más que todo nos dijo un estimado señor se suelo en la noche de la noche buenas bailar buenas qué tal locos de ips que esos zombies no se rinden pues no no se sirven no digo no se sienten a ver te habrás dado cuenta que es diferente combatir zombies de día que de noche bueno ahora es de noche en realidad ahorita me estaría dando cuenta cuando en realidad comience la partida y recién por tu parte no tendrás nada de sol caído del cielo o sea los los como se llama los pedacitos de sol que me caía del cielo entonces ya no va a ver aunque puedes producirlo con girasoles claro y por suerte para ti cuentas con unas setas de ser poradas de separadas eso es la la el honguito que cuesta hacer planta tantas como puedas ok hasta la frente no hay que atacar loco de ips se fue a todo zombie lector tiene un este son vi un diario zombie pero a la vez y zombies por todas las es el único en tiene lentes y todo entonces voy a enseñar el girasol la las agilizantes la de hielo la repetidora la pata aquí decisiones difíciles ya no voy a poder recurrir a la peta saliese porque no pues no nada tengo que elegir entre esto o la papita la papita y la acepta de separada a por ellos mis hermanos a por ellos hoy y esos dioses lápidas 1 2 3 al menos 3 despacio quiero dejarles así por 12 eso es bueno toma vamos nivel ataque 1 2 3 a los 3 de distancia 3 de distancia aquí vamos vamos con la ayuda del 8 no se lo va a comer hay que aquí un sol escaso me estás llegando vamos tú puedes todo aquí no tengo defensas caramba toma para comparte lo que te mole lo que como lo que me guste lo que me guste lo que hay hay no mi 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 no como el del diario donde está está algo más fuerte que solamente quizá antes toma ay se enojo se enojo ay aquí es que no quiero que le coma toma hasta aquí me sale ganó sol de forma escasa mi hermano estoy a base de estas cositas aquí ya murió esas lápidas no me gustan no las deja plantar donde donde aquí 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 está bien vamos 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 sé que se puede el primer turno nocturno aquí esto va a ser una masacre ay asalto final no 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 eh eh donde sale donde sale más feo vamos vamos hijo de tu madre aquí como es que está avanzado ahí se lo comió ahí está tengo 10 20 oros ole vamos 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 el trabajo de así si funcionó si funcionó pero a un gran costo perdí girasoles es el último que queda vamos tú puedes hermano tú puedes ah ves que sí se puede y tengo nuevo correo es un honguito dorado tienes una nueva planta va poco sol al principio y normales después o sea que cosas 25 la mitad de elegir al sol está bien a ver vamos a jugar el nivel 2 de 2 doble pato eh has conseguido 270 monedas hasta ahora en serio 270 euros oh a ver cuando tengas 750 te venderé una cosa que te lo flipas que lo flipas cuando tengas 750 euros ya me falta me falta mi hermano ahora sí el zombie es muy peligroso el zombie cubiletero también y el zombie caracono también aparte que en la noche los zombies tienen ventaja porque tienen esas tumbas en mi patio me llevo el girasol el azeta solar me llevo también el azeta desesporada el lanzaguisantes uy aquí tengo que elegir no va a ser la el gelaguisantes y la papita no hay de otra excelente ok colocar dos de estos serían lo más factible toma pequeños zonguitos ay me dio 15 solamente no los zombies los zombies ayuda por favor ay no vamos escúpanle escúpanle oye tampoco es literal eso no tengo 10 a ver cuánto va a dar ay caramba las setas las setas vamos una más quiero colocar aquí para que se acompañen ahora planto las verdes que se llaman las los girasoles se le apagate y le ay caramba con cuidado este tipo se enoja si le quita su periódico y lo conozco toma está loco está loco pero oye pero este me da más más sol que el girasol o sea en cantidades pavota de la vida que es pavota de la vida ay caramba se lo comió las aquí aquí estamos al que necesite le voy a dar un fuerte aquí por ejemplo toma ay está creciendo creciendo por casmo van dijo y pucha ya pues el avatar salió ole ole otro más se volvió grandote aquí aquí necesitamos vamos a lanzar los 600 ay se lo comió ay maldición toma aquí ole 280 280 no está nada mal toma plantar de estos dices a ver ya vamos a plantar aquí pequeñita hay y ese redón de tambores ay 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 donde está uno fuerte uno fuerte no fuerte aquí también y aquí también y al de la bandera pues no hay otro ay la papa uy euros 290 luchen 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 por su vida aquí no se lo coman lo comerá más euros 300 300 a un rayos espartanos defiende la entrada vamos vamos aquí el girasol el girasol está bien nerfeado che entonces ya es parte de la nota final no el girasol está bien de feo mira este final más más sol que el girasol ni modo con esa noche voy a tener que descartar el girasol no creo que haya una ay no tiene euros por si caso un euro que le sobre ves me dan más uy un euro dorado el girasol está bien en el seado luchen luchen por su vida hoy sí mira está muy este no sé si no que el sol sea malo sino que en la noche en la noche le hace falta toma toma ay mi honguito dorado toma se la va a comer se la va a comer el ataque por si una granada de zombies es el asalto final mis hermanos es el ataque final aquí necesitamos fuerza de ataque hay pues se salen de las tumbas mi hermano tomas aquí ataque luchen luchen por su vida resistan mis hermanos resistan la ayuda está en camino luchen 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 fue una gran batalla y hasta aquí el video de hoy mis hermanos pavota de la vida eso que significa no sé pavota de la vida eh suscríbanse activen la campanita dejen su relación en su comentario compartan con sus amigos compartan con todo el mundo si pueden recuerden sean buenas personas tomen agua nos vemos en el próximo video en el cual vamos a usar esta esta nueva carta parece un hongo más grande más grande que este y listo cuídense amigos nos vemos en el siguiente video solamente mira solamente plantamos un girasol he plantado más de esto hacemos sustentación yo voy a colocar esto a lo siguiente le damos de baja el girasol no hay de otro a ver veamos que carta es semillas bloom and doom tienes una nueva planta setenta y cinco de sol humo zeta exhala humos que traspasan puertas ok está muy muy literal es un hongo con está tiene un en su cara lo dice todo en el dos de tres ahí nos quedamos no salen ninguna más no salen ninguna más bien amigos cuídense yo me lo tiro adiós no salen no salen no salen no salen no salen